Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Cualquier situación o duda que ustedes tengan, estoy con el teléfono abierto durante todo el fin de semana. Les recalco que el domingo a las 7 de la tarde yo debo contar con esa información de parte de ustedes para poder compaginar el archivo único y enviarlo a Jefatura Distrital que a las 8 en punto tiene que estar enviando su correo a la Jefatura Regional porque 8 y 15 la Regional tiene que estar enviándolo al nivel central. Con lo cual insisto en que esta situación por más que sea de irritabilidad para nosotros y que no nos gusta obviamente tener que acatar estas situaciones. De hecho somos empleados y agentes de la provincia y bueno sabemos las responsabilidades que nos competen. Cada uno decidirá cómo se hace cargo de estas situaciones. Esto no quiere decir que se vulnere el derecho al paro, pero bueno, si las autoridades nos indican que tenemos que cumplir con esto, nuestro sistema es absolutamente verticalista en la posibilidad de decidir sobre las acciones y a esto nos tenemos que remitir. Así que lamentablemente les tengo que estar pidiendo esto a esta hora, pero hay que cumplimentarlo antes del lunes a las 8 de la mañana porque si no estamos perjudicando a la gente que trabaja como nosotros cumpliendo otros roles en la gestión del sistema. Bueno, les mando un saludo y realmente estas cosas creo que no nos gustan a todos, a nadie, pero entiendo que hay que cumplir para no jorobar a los compañeros. Bueno, les mando un saludo. Gracias. 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 Gracias.